Bueno, vamos a ver un poco lo que es la biosíntesis de ácido graso. La biosíntesis de ácido graso es como un proceso inverso a la degradación. Digo, es como, y eso quiero remarcárselo, es como. Porque cuando ustedes degradaban el ácido graso, obtenían acetil-CoA. Para la biosíntesis van a unir acetil-CoA para formar el ácido graso. Entonces se ve como inverso, pero no tienen nada de inverso. Porque la degradación, ustedes vieron que era la matriz mitocondrial con ese grupito de enzimas. Había dos óxidos reductados, una hidratada, la que hacía la ruptura. Y en la síntesis es un proceso que ocurre en el citoplasma. Y por lo tanto, las enzimas que están en la mitocondria no son las que están en el citoplasma. En el citoplasma hay enzimas que hacen la biosíntesis. Y es casualmente un complejo enzimático que se llama ácido graso sintasa. Ahora, si yo digo que para hacer la biosíntesis de ácido graso tengo que unir acetil-CoA y que eso va a ocurrir en el citoplasma, todo el acetil-CoA que vimos en la transparencia anterior, voy a volver a la anterior, ¿a dónde está toda la formación de acetil-CoA? La mitocondria. Subrayado ahí, mitocondria. O sea que yo todo el acetil-CoA que formo en la célula, lo formo dentro de la mitocondria para que pueda alimentar casualmente el ciclo que debe producir energía. Ahora, si yo quiero sintetizar un ácido graso, voy a estar en el citoplasma y voy a necesitar acetil-CoA. Pero en el citoplasma no se forma acetil-CoA, se forma en la mitocondria. Por lo tanto, hay que transportar el acetil-CoA desde la matriz mitocondrial hacia el citoplasma, hacia el citosol o citoplasma. Ese transporte se llama vía citrato. Fíjense ahí, dice transporte de acetil-CoA vía citrato. Bueno, vayamos a este esquema que aparece acá. Fíjense qué es lo que sale acá, citrato. ¿Qué dice acá? Mitocondria, matriz mitocondrial, membrana interna, espacio intermembrana, membrana externa, citosol. O sea que lo que está saliendo es citrato. Y ese citrato que sale, en definitiva lo que está haciendo es llevar al acetil-CoA metido en la fórmula. Fíjense que previo a este citrato lo que sucede es que el acetil-CoA de la matriz mitocondrial se une al oxalacetato, se une al oxalacetato, forma citrato y lo que se transporta hacia el citoplasma desde la mitocondria es ese citrato. Esta reacción que ustedes ven acá, ya la vieron. ¿Nos recuerdan dónde vieron esta reacción? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Es decir que el acetil-CoA que se formó en la mitocondria, se une al oxalacetato y forma citrato. Pero por alguna razón, por alguna razón, y generalmente es cuando la carga energética es alta, en vez de seguir el ciclo de Krebs, el citrato sale de la mitocondria. Hay una proteína transportadora, que es este cilindro que aparece en el esquema, en la membrana interna de la mitocondria, que es una transportadora de citrato. Si no, ese citrato no podría salir de la mitocondria. De hecho, el oxalacetato no puede salir de la mitocondria. No hay un transportador de oxalacetato en la membrana interna de la mitocondria. Si hay un transportador de citrato. Sale el citrato del citoplasma y ahí en el citoplasma hay que regenerar el acetil-CoA. Entonces, por esta reacción, catalizado por el citrato-liaza, que gasta ATP, que gasta ATP, salen los dos carbonos del acetil-CoA y se vuelve a formar el oxalacetato, pero en el citoplasma. O sea que tenemos un oxalacetato en el citoplasma y tenemos ya el acetil-CoA en el citoplasma, que es el lugar, digamos, donde va a ocurrir la síntesis del ácido graso. Listo. Llegamos con el acetil-CoA al citoplasma. El objetivo se cumplió. Sí, bueno, pero ahora tenemos el problema que el oxalacetato no lo necesitamos en el citoplasma. Lo vamos a necesitar en la mitocondria. Entonces hay que volver a ingresar a la mitocondria. ¿Qué problemita tenemos? Que como ya les dije, no hay una proteína que transporte el oxalacetato entre citoplasma y mitocondria. Entonces ese oxalacetato en el citoplasma va a formar malato, se consume un NAD reducido, esto es una malato deshidrogenasa, ese malato por una enzima málica forma un NAD fosfato reducido y piruvato. Acá hay una decarboxilación. Profe. Un bicarbonato. Sí. ¿Y el oxalacetato no se puede transformar a fosfoenol, piruvato y volver a glucosa para seguir el proceso de gluconeogénesis? Podría, 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 pero bueno, en este caso le queremos mostrar cómo vamos a recuperar el oxalacetato dentro de la mitocondria, porque si no recuperamos el oxalacetato, se rompe el ciclo de Krebs y en algún momento la célula lo va a necesitar hacer. Entonces, primero pasa malato, forma piruvato, ese piruvato sí puede ingresar a la mitocondria, ustedes ya saben, termina de la glucosa y el piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria, porque hay una proteína transportadora de piruvato. Ingresa el piruvato a la matriz mitocondrial. Con el gasto de ATP, esta reacción ya la conocen porque es de gluconeogénesis, esto es una piruvato carboxilasa, une un dióxido de carbono, un carbono, el piruvato, regenera el oxalacetato y se gasta otro PP. O sea que todo este circuito cíclico, para decirlo de alguna manera, nos permite ir sacando acetil-CoA. Ustedes a medida que van haciendo esta vuelta, va saliendo un acetil-CoA. Vuelven a dar otra vuelta, sale otro acetil-CoA. Vuelven a dar otra vuelta y va saliendo así el acetil-CoA. ¿Qué es lo que sucedió para dar este circuito, hacer este circuito cíclico? Se gastó un ATP ahí y un ATP acá. Se gastamos dos ATP por cada acetil-CoA. Y gastamos un NAS reducido acá. Entonces se gastó un ATP, dos ATP y un NAS reducido. Esto lo van a tener en los mapas, simplificado, ¿no? Con todo este esquema, pero sí con estos consumos de energía y de NAS reducido. Y además, se formó un NAS fosfato reducido. Se formó un NAS fosfato reducido. Se los remarco a esto, porque ese NAS fosfato reducido también se va a utilizar en la síntesis del ácido graso. Entonces, este acetil-CoA que estaba acá en la matriz mitocondrial salió y terminó acá, se utiliza en la síntesis del ácido graso. Y por este mecanismo de transporte se va a formar un NAS fosfato reducido que también se va a utilizar en la síntesis del ácido graso. Y ahora van a ver cómo. Ahora van a ver cómo. Tenemos ya el acetil-CoA en el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con ese acetil-CoA? Vamos a sintetizar el ácido graso. Ese mecanismo de síntesis se hace en el citoplasma. Pero lo primero que necesitamos para que eso pueda ocurrir es que ese acetil-CoA hay que activarlo uniéndole un carbono, un dióxido de carbono en forma de bicarbonato. Hay que unirlo acá, ahí atrás, ven, acá está, acá aparece. Esa unión de este carbono con este carbono requiere consumir un ATP catalizado por una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa, acetil-CoA carboxilasa. Y se forma esta molécula que se llama malonil-CoA. ¿Para qué le sirvió esto, esta activación del acetil-CoA para la biosíntesis del ácido graso? Le sirvió porque en esta unión que ustedes ven acá queda contenida la energía que provenía de este ATP que permitió esta unión carbono-carbono. Esta energía del ATP queda contenida acá y se va a utilizar, y se va a utilizar en la reacción de condensación. Cuando veamos la síntesis del ácido graso hay una reacción que se llama condensación en que se produce la unión, digamos, de los acetil-CoA, se libera este carbono último como dióxido de carbono y se aprovecha esa energía para realizar esa unión de los acetil-CoA. Que ya lo vamos a ver en detalle ahora a continuación. Te marco ahí el bicarbonato, que es la unión de ese bicarbonato que es un dióxido de carbono disuelto en agua, a este carbono que está acá para producir esta unión ahí, ¿no es cierto? O sea que este bicarbonato queda acá unido al acetil formando el malonil-CoA. Este es el nombre de la enzima, acetil-CoA carboxilasa. La misma reacción vista desde otro gráfico. Hasta este carbono, el bicarbonato, se va a unir ahí, va a quedar acá unido. Este enlace contiene, esta energía que está contenida acá, viene de este ATP y es la que se va a utilizar en la reacción de condensación. Esta molécula que se formó por la activación del acetil-CoA se llama malonil-CoA. Tiene tres carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Bien, la biociencia... Profe, ¿para qué vamos a usar esa molécula? ¿Cómo? ¿Para qué vamos a usar el malonil-CoA? Para la síntesis. Lo necesitamos activado con la energía necesaria para que se pueda unir a otro acetil-CoA. Eso es lo que se llama reacción de condensación. Se llama biosíntesis de nuevo porque arrancamos de cero por este mecanismo. Y va a participar un complejo enzimático que se llama ácido graso sintasa. Ácido graso sintasa o sintetasa es una enzima que se encuentra en el citoplasma, ¿ven? En lugar de ocurrencia, citoplasma de la célula. Por eso había que transportar los acetil-CoA desde la matriz mitocondriana hacia el citoplasma. Lo activamos al acetil-CoA como malonil-CoA. Sí. En el manolil, ¿dónde se almacenaba la energía? En la unión de ese último carbono, del tercer carbono. Vos a un acetil-CoA con dos carbonos, le agregás un tercer carbono que venía de un dióxido de carbono. Ese tercer carbono se unió ahí porque gastaste un ATP. Y esa energía que se almacenó ahí es la que se va a utilizar en la condensación. Bien, acá tenemos un gráfico. Esto que parece un submarino. Simboliza al complejo enzimático, ácido graso sintasa. Tiene acá como una barrita transportadora. Esta es una proteína transportadora. Que tiene un sulfidrilo. Y acá tiene una de las tantas enzimas, porque tiene varias enzimas. De hecho, este conjunto de enzimas que tienen acá. ¿Ven? Todas estas son proteínas. Todas estas proteínas están metidas acá adentro, formando el complejo ácido graso sintasa. Cada una va a catalizar una reacción distinta, que ya la vamos a ver a continuación. Lo primero que hace este complejo es tomar un acetil, lo agarra acá y se lo transfiere a este otro sulfidrilo. Que viene de una cisteína, de un R, de una cisteína, de una de las proteínas que forma el complejo enzimático. Entonces lo toma este bracito proteico al acetil y se lo pasa acá. Luego este bracito queda libre y toma el malonil. O sea que primero toma un acetil-CoA y lo pone acá. Que sería la enzima esta que tiene este primer acetil. Este primer acetil es la enzima condensante. ¿Cómo llegó ese acetil-CoA? Lo captó el bracito este y lo puso en la enzima condensante. El bracito proteico queda libre, toma un malonil-CoA, toma un malonil-CoA, vamos a ver acá a continuación. Toma el malonil-CoA, queda el malonil acá y la acetil acá. Tenemos la acetil acá en la enzima condensante. El malonil-CoA en el bracito. ¿Qué es lo que hace este bracito? Lo lleva a la enzima condensante y lo une. Lo lleva hacia la enzima condensante, la enzima condensante une el acetil acá. Fíjense que este cuadradito medio anaranjado está acá, unido al cuadrito más rosita o fucsia, acá. ¿Cómo logró esto unir un carbono-carbono? Fíjense que hubo que cortar ahí el tercer carbono del malonil, que se va como dióxido de carbono, libera la energía para que se una este carbono acá. Mejor dicho acá. Se une acá. ¿Ven? Ahí está. Y acá normalmente lo que podemos observar, que en el bracito transportador, en este bracito transportador, ya tenemos cuatro carbonos. Los dos del malonilo, más lo del primer acetilo que estaba acá. ¿Ven? Los dos del malonilo, más lo 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 del mal